Tú sabes que somos de calle, hay cría y corazón, siente el fuego, las reglas del juego la humo yo. Tú sabes que somos de calle, hay cría y corazón, siente el fuego, las reglas del juego la humo yo. Regal o nos vamos al ilegal, esto es negocio para no lo coja personal y yo sé, hoy día estás aquí mi pana y no sé, si por bravo no estás mañana, que es lo que quieres, yo sé que tú quieres, dinero, dinero es lo que todo el mundo quiere. Eres o glotón, verás tu final con la ambición, la ambición es el primer paso a la traición. Señor, por eso es que lo revientan, pues no puedes morder la mano que te alimenta, y aquí no puedes romper la palabra de hombre, pues con tu vida puede ser que a ti te la cobre. Tú sabes que somos de calle, hay cría y corazón, siente el fuego, las reglas del juego la humo yo. Porque somos de calle, hay cría y corazón, siente el fuego, las reglas del juego la humo yo. Hay quien nace pa'l líder, el otro pa' seguidor, el segundo es tu gran admirador, pasa el tiempo y te exigen posiciones, te enseñas algo y te quieren dar instrucciones. Brinca cuica a ese ruchador, sé que olvidó cuando me pedías un favor, no te estoy sacando en cara lo que por ti dicen, te estoy acordando pa' que usted no sirve. Pase lo que pase nadie le doy la espalda, ni tres sin un hermano socio por una falda, se envuelven en estupideces y te fallan, se creen que se lo merecen y se engañan. Y en la calle te lo comías vivo, el fiscal te metió presión con el tenisismo, terminaste el centavo en la silla y los testigos, vaya que lindo nombre le pusiste el caserío. Sabes que somos de calle, hay cría y corazón, siente el fuego, las reglas del juego la humo yo. Porque somos de calle, hay cría y corazón, siente el fuego, las reglas del juego la humo yo. Y en la calle, hay cría y corazón, siente el fuego, las reglas del juego la humo yo. Y yo, Dego Calderón, dos manos los bandoleros. Aunque digan que soy, un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao Con mi tato activao, ustedes no me lo han dado Oye, a mi me importa poco lo que se diga del nigga William Landron y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como si nada, si fuera que el diodomoma Nos daban conspiración, la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto a tempo Sin mi codelito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Es que el DEA me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy bajo Y hago en primero y me tratan de segunda A su tienda le encanta como el negro zumba Yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Aunque digan que soy, un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao Con mi gato atimao, ustedes no me lo han dado Era, ya lo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecato Y otro posible reo Que me metieran preso, todos dijeron Más los veo, yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo aquí pichando, aguantando Callando, si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere, tener sus placeres Mi gente, yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger raperos con marihuana, pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo, me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Tío, el no juzgándose les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao O te recomiendo andao Oye, a la gente le encanta sacar pellejo Uno por profesión, otro polvo chinchero Dale al latín hueso, soy chicharonero Haciendo dinero con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo, pero estoy en clave Estoy pagando todas mis maldades Y estoy aquí tirando pa'lante Como quiera que lo ponga, hago menos mal que antes A ti lo que te jode es que te mataste Te trataste, te superaste, pero te olvidaste Que papahupa están mirándonos de arriba El único que juzga, el nicho es que no discrimina Y yo no visto al mani ni bandas Calle Callejón, el bandido Calderón Dicen que no juzgándose les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes no me lo han dao Ustedes no me lo han dao Y aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes no me lo han dao Echo The Lab Los Bandoleros Teo Calderón Diesel Ponle pila esto Don Omar y Teo Calderón Haciendo historia en la música Los Bandoleros Echo Echo Para darle guata, uva, 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 guata Lo que tú eres que es senda bellaca Lo que tú eres es una guata gata Lo que yo quiero es una gata Para darle guata, uva, 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 guata Lo que tú eres que es senda bellaca Lo que tú eres es una guata gata Desde la marquesina te pasó a la discoteca Ahora te chequean y te venden la cerveza Me gustan los filles y yo nunca me meto rola Hablan de marimba y el pili no me rola Mi pima en tu piña a mí no me venda pangola Tengo una chica que amarte a la rola De la marquesina te pasó a la discoteca Busco una yale que conmigo se ponga fresca Para darle guata, 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 uva Yo voy a darle guata, uva, 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 guata Guata, guata, gata te quiere guilla de fina Escucha lo que yo digo, no prendo con gasolina y disco Vengo fumando, vengo tripeando, toma de mi guata Que todo el corillo haciendo el kill y grite en guata gata Uva, uva, guata, lo que yo quiero es una gata Para darle guata, uva, 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 guata Lo que tú eres que es senda bellaca Lo que tú eres es una guata gata Lo que yo quiero es una gata Para darle guata, uva, 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 guata Lo que tú eres que es senda bellaca Lo que tú eres es una guata gata Guata, gata, griten uva, me gusta mamita como me pide acción, griten uva, yo te doy guata, me gusta mamita como lo está bailando. Yo quiero guau 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 gu Lo que tú eres es una guatagata, lo que yo quiero es una gata Para darle guata, uva, 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 guata Lo que tú eres es una guatagata Bifi, manco, piña, a mí no me venda cangola Bifi, manco, piña, a mí no me venda cangola Bifi, manco, piña, a mí no me venda cangola Uva, uva, guata Salte, go, go, go Si no estás bailando con ella, salte Y, Yandel Si no estás peleando con ella, salte Luli, medio millón de copias obligado Si no estás bailando con ella, salte El dúo de victoria, el más flodo, suena Para hacerle, ragata, ragata Si se me pega, voy a darle Ragata, ragata Esta noche quiero hacerle Ragata, ragata Si se me pega, voy a darle Ragata, ragata Me toca a mí Tapicú, llegó el flotú No cante te apagarte porque te apagas tú No me uva, pa' de la luz Papi, acelerando Tiene 20 enemigas Dos amigas Pantalla en la barriga Pa' coger la vejiga En el culi pateo me llama Acá la liga Sigue, sigue, sigue Para hacerle Ragata, ragata Si se me pega, voy a darle Ragata, ragata Esta noche quiero hacerle Ragata, ragata Si se me pega, voy a darle Ragata, ragata Eh Nelly ¡Nos vamos! La gusta que tú hiciste, la jale por el pelo Grítalo Papi, dame lo que quiero Sienta la presión del callejero Grítalo Papi, dame lo que quiero Mi toquito lo puso con sabor al caramelo Grítalo Papi, dame lo que quiero Cielo Ese trago le hace fuerte a hielo Grítalo Papi, dame lo que quiero Pues tenga lo suyo Sin orgullo Yo tengo el agua Pues se capullo Papi, deje el burpullo Coge lo que es tuyo Tú 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 ¡Dale! Ragata, ragata Si se me pega, voy a darle Ragata, ragata Esta noche quiero ¡Dale! Ragata, ragata Si se me pega, voy a darle Ragata, ragata ¡Ludy! Ahora hay que trabajar de medio millón pa' arriba Tú sabes El dúo de la historia W El sobreviviente Con Yandel Ellos lo saben Maflo Dos El que para venta El dedo con el que lo supere Mandando la liga El alma secreta Sin miedo Nelly Maflo Dos W El sobreviviente Con Yandel El dúo dinámico Na 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 L Pel Pique Yandel Los capos ya got ready La mami ya got ready En la calle estamos ready, yeah, yeah, andamos ready Nobody got it, I'm ready 1, 2, get ready, come on Oh, 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 oh Rumpet, rumpet, rumpet Break it out Rumpet, rumpet, rumpet Es red paillano Rumpet, rumpet, rumpet Break it out Are you ready? Rumpet, rumpet, rumpet Break it down Rumpet, rumpet You out the way you moving, ya Rumpet, rumpet, rumpet Break it down Let's go Mapuro se limita a la hora de romper su bumbum Un culo más caliente que el surra y truco Enséñame si tienes la actitud, mami Dale, go, dale, go, dale, go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de vender el control Bájame ese cuerpo, man, yo te juestro Súbese el temperamento, dame el movimiento Lento, lento, llaro Rompe, rompe, rompe Baby, ya Rompe, rompe, rompe Lento, 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 l That's right, buscando una gasta que trae No escondas todo eso que trae Que pasa socio que la quiera Pinche wey, pensaste que este era un mamey No voy a dar freio de seguirme de calcey Era pa' wey, usted no vende ni en mi fey No da pa' na' conmigo, ta' frito ley Cheque el sweet, que se le pega a to' a la nena Más que un D3, yo soy la pesadilla de todos los D3 Y ya se te acabó el magazine Conmigo no te la guille pa' del D3 Darite Rumpet, rumpet, rumpet Renguillado Rumpet, rumpet, rumpet Ese cuerpo llaro Rumpet, rumpet, rumpet Renguillado Are you ready? Rumpet, rumpet, rumpet Break it down Rumpet, rumpet, rumpet The way you move y llaro Rumpet, rumpet, rumpet Break it down Let's go NANA 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 Gino O, O, En Directo O, O, Daddy Yankee, yo Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo mal o se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme Loca por conocerme solo piense en ese día Ver mi fotografía es lo que le daña la mente Con el cuerpo que tiene dime quién no le daría Llama de madrugada tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Es que al igual que ella también pienso en ese día Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Noto que le gustó cuando ella me llama Cuando me habla a través de la cama Pone voz de deseo hasta me echa fiero Que su fantasía era cumplir la mía Poco a poco relata lo que le pasa en su casa Debamos de sus amas no escondía De como la prefería con pregúntesis y tía Hasta que en su juego me volvía Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que él haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se lo explicaría Y Chenchi y Maldi plan B Plan B, plan B En el Love and Sex Love and Sex Ajá Na, 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 na En la pista Fino como fino como el gay Chao Con el dúo del sex Jeje De grande coach Pina Records Con Chenchi y Maldi Plan B, plan B Hey De grande coach De grande coach De grande coach Extra Un equal ¡Oh! 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 ¡Busquist! ¡Oh! ¡Dat! ¡Viva! ¡Hey! Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que le den ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te le has llevar ¡Duro! Todos los pequeños ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acicla hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina me domina En el carro, motoras y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el requetón en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Pa' ti yo somos los mejores No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare que lo que viene es pa' que le dé Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Mami yo te he visto Tú llegas a la disco junto a él Yo no me resisto Tú bailas Y la disco se quiere romper Mami yo te robo y no pasa nada, tu novio es un bobo, él no va a hacer nada. Yo soy el jefe de la tribu, desde que nos subieron en Lisboa, el novio tuyo está comprando ribos, no se pique, pique, Drácula boy, el de los tiques, tú eres mi girly girl baby, así que te quiero en un frasco, píjeme que yo te complasco, dicen que estoy loco del casco, loco, 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 crazy, exploto las tarjetas en Macy's, tengo la Thompson como Dick Tracy, pa'l gato tuyo. Papá, 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 y no se ponga bruto, tú sabes como brego, tú sabes que no juego, na-na, papá, 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 no te pongas bruto, sabes como brego, tú sabes que no juego, na-na. Brrrr, si lo pillo por la calle dice, brrrr, si lo pillo por la disco dice, brrrr, si lo pillo por el área dice, brrrr, 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 brrrr. Si lo pillo por la calle, dice, si lo pillo por la disco, dice, si lo pillo por el área, dice, Están rodeando con las gombeles, yo hay navito, pero sigo on, del duro en la calle, sin dar a los dumbbells, mi nombre sí que pesa. Yo soy el príncipe y tú la princesa, y el gato tuyo pasa, lo endereza. Les metemos buenos y sanos, mami, te los pillo entrechanos, y el party se les va a acabar temprano. Tú sabes cómo soy contigo, así que suave conmigo, mami. Se pone bruto, la saco y te lo fumigo. Rap, pap, pap, papay, no se ponga bruto, tú sabes cómo brego, tú sabes que no juego, na, na. Rap, pap, pap, papay, pap, pa, pa, oh, no te pongas bruto, sabes cómo brego, tú sabes que no juego, na, na. Si lo pillo por la calle, dice, si lo pillo por la disco, dice, Si lo pillo por el área, dice, si lo pillo por la calle, dice, si lo pillo por la disco, dice, si lo pillo por el área, dice, Es de rock, guayla, baby. Yo Jaime, el cerebro, el mueca, DJ Blas, el artesano, Eko, The Lab, la verdadera y única, alma secreta, Lele. A mí no me escriben las canciones, eso es ustedes. It's a white lion, baby. Tú sabes que nosotros somos los mejores, bro. You know me. Al príncipe. Jajajajaja Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide. Y yo voy, 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 fue la que siempre quise. Y yo voy, 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 si estoy con ella no es un crimen. Y yo voy, voy, voy. Que nadie me la vele, para que todo huele. Eso ya tiene sueño, no hagan que yo me rebelde. Ella nada le duele, ella bien rico huele. Dame esa semilla para que el café se cuele. Que nadie me la vele, para que todo huele. Eso ya tiene sueño, no hagan que yo me rebelde. Ella nada le duele, ella bien rico huele. Dame esa semilla para que el café se cuele. Vamos a la cosa, vamos allá, vamos allá. Si esto te motiva, voy pa' allá, voy pa' allá. No es un crimen, darle hasta el suelo. Es que esta noche, hasta que se rompe el cuero. Motivando pa' la hall, pa' la hall. Presento que la disco está allá, lo está allá. Se atrugando todo pa'l suelo. Es que esta noche, hasta que se rompe el cuero. Ella hace todo por seducirme, y yo voy, voy, voy. Haciendo lo que ella me pide, y yo voy, voy, voy. Porque fue la que siempre quise, y yo voy, voy, voy. Si estoy con ella, no es un crimen, y yo voy, voy, voy. Ella hace todo por seducirme, y yo voy, voy, voy. Haciendo lo que ella me pide, y yo voy, voy, voy. Porque fue la que siempre quise, y yo voy, voy, voy. Si estoy con ella, no es un crimen, y yo voy, voy, voy. Bien como ella, cuando reen calor, ella me cura cuando soy enfermo de amor. Mil es lobo, pero no es tu sabor, me encanta tu color, bañada en sudor. Bien como ella, cuando reen calor. Ella me cura cuando soy enfermo de amor. Mil es lobo, pero no es tu sabor, me encanta tu color, bañada en sudor. Tu figura rompe todos los esquemas, descontrola todo mi sistema, dándole hasta abajo, tú eres candela, quiero sacudirte la arena, ay nena Motivando pa' la yal, pa' la yal, presento que la disco estallando, estallando, estallando todo pa'l suelo, es que esta noche es hasta que se rompe el cuero Ella hace todo por seducirme, y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide, y yo voy, 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 porque fue la que siempre quise iré, y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen, y yo voy, 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 ella hace todo por seducirme, y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide, y yo voy Porque fue la que siempre quité Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy No sé por qué Pero cuando te pego lo único que pienso Mami, el sexo Mami, el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo Mami chocas Chaca, 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 chocas Y te mueres en la boca Mami chocas Chaca, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Que tú me tientes y te sobras Y busca que yo te coma Eres tú demoledora Me gusta como me chocas de tu espalda Bajan gotas El calor no es sofá Y no es la parte que rosa Y las palabras provocan a seguir A su bando De cómo estás mirándome Envuelto En popa Así que si estás gustándome Nadueño en tu boca Con mi boca te beso tú Y tú me gustas tú Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero cuando te veo lo único que pienso Mami el sexo Mami el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo, eres caliente y más Cuando conmigo, mami, chocas Chaca, 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 chocas Y te muerdes la boca, mami, chocas Chaca, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Tú tienes un booty, booty, mami Que me acerque, te quiero Me gustas cuando tú y yo también el bellaqueo Tú eres una fresca, llena de deseo Llena de deseo Agresiva me choca, grita como loca Mientras la devoro, ella se toca Linda como diosa, el fumete rosa Por lo visto chiquitito, a esa luta se lo goza Tú siempre estás en mi mente Tú eres mi muñequita que nunca dice que no Al cumplir todos mis deseos, tú siempre te atreves Cuando te doy un poco de diki no te quites Y cada vez que tú te quites y me lo haces para mí Tú eres bonita de cara, tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera, tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama, tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa, tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero cuando te pego lo único que pienso Mami, el sexo Mami, el sexo Será tal vez Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo Mami, chocas Chocas, 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 chocas Y te muerdes la boca, mami, chocas Chocas, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Chocas, 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 chocas Lo de tú con el blambas Genchi y Mali La combinación En el love and sex Pina Records Pina Records Pina Records Pina Records Pina Records Pina Records PUK Pina Records Pina Records Pina Records Que ya es ese sueño Que tuve despierto Un recuerdo verde De esto que siento Una sacudida A mis salidas La cima de un beso En un brinco suicida Su fuente de energia Cautiva a mis sensores, pues no hay quien la controle Cuando baile encendía, tiene dentro esa chispa Que quema transistores, y verde de un elixir Que enciende sus motores Salga la disco a bailar, una diva virtual Chequea como se vende Chequea como se vende Chequea como se vende Diene algo de robot en su táctica, me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica, con los movimientos de la mujer piónica Te encendía, con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día, no trajo brú en esta noche anda perdida Susita más sedutivo calentándose, mientras que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal es deportándose, robótica en la pista está luciéndose Salga la disco a bailar, una diva virtual Chequea como se vende Chequea como se vende Tiene algo de robot en su táctica, me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica, con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su táctica, me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica, con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su táctica, me agotó la batería, con los movimientos de la mujer piónica No hay quien la controle, cuando baila encendía Tiene dentro esa chispa, que quema transistores Y bebe de un elixir, que enciende sus motores Salga la disco a bailar, una diva virtual Chequea como se vende Sencillo Chequea como se vende Chequea como se vende Chequea como se vende Algunos años luz antes que todos ustedes Siempre voy a vivir ahí No mire pa' mi galaxia No mire pa' mi galaxia Lo de J tack en la bola ZA Recaución que llegaron los perros salvajes, no nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje, la pillamos fuera de base Recaución que llegaron los perros salvajes, no nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje, la pillamos fuera de base Sé que tú andas buscándolo, dale mételo hasta abajo y levántalo O dejarte mi güey en el pantalón, ataca bandolera, muévelo, síguelo Lo que quieras ya pídelo, al menos te subes líquido Yo no soy tímido, ahora puse el bully Con los colmillos puestos pa' morderte el booty En medio de detección de guapa salte el rolli Nosotros la montamos aunque llegue la poli What, 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 yeah Precaución que llegaron los cueros salvajes No me oculten de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución que llegaron los cueros salvajes No me oculten de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Duro, duro, yeah Duro, yeah, duro, oh Duro, yeah, duro Try it, baby, yeah Recuerda que soy una fiesta por naturaleza Suelto buscando una presa Traviesa, corre, tengo una sorpresa Dale, oh, toma sigue, dale, oh Toma sigue, dale, oh No, 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 hey, hey, oh Toma sigue, dale, oh Toma sigue, lo traviesa Corre, tengo una sorpresa Suelto buscando una presa Recuerda que soy una fiesta por naturaleza Con malas intenciones, ¿qué? No te ilusiones, ¿qué? Así es el juego, tú me entiendes Cómo te gustan los problemas, ¿qué? Si lo buscas te quemas Porque yo tengo el fuego que te prende Porque yo tengo el fuego que te prende Si lo buscas te quemas Cómo te gustan los problemas, así es el juego Tú me entiendes Dile, ¿qué? No te ilusiones, ¿qué? No con malas intenciones, yeah Precaución que llegaron los cueros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Recaución que llegaron los cueros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Los de la NASA Se me pasa, se me pasa, se me pasa, se me pasa Duro, duro Me muevo en la guilla, me muevo en la guilla Me muevo en la guilla, me muevo en la guilla Me muevo en la guilla, a lo que cuando se quita la dominio Me provocan pero bien guilla Denle en espacio, a los refuerzos Hey Su fue la quiere en berca, sac que ya terminé la escuela Pero ella cambia más de novio que de panty Me gusta los kinky nati Aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Me gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Kinky nati aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Me gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso La pelatico casi todos los week-end Al parecer en su casa no hay quien la frene El vacilón de ella comienza desde el jueves Tiene un amigo en el baño al parecer no le entretiene Se hace la boba sabe lo que le conviene Su abuela le da money cada vez que quiere Esta solita ya no quiere que la cele Mucho la querió pa' serio pero ella le va y le viene Pide que le escujen Que el pelo le desordenen Que la encadenen que la cama la contene El comentario se ha regao Ella gana por nunca va al parecer El chintita se mantiene Me gusta los kinky nati Aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso Y no tiene amigas legas que todas le envidian Dice maldita la mujer que en otra mujer confía Por eso se rodea de amiguitos todos los días Esa nena es que tu baila no es chamaquita Aunque la vea con carita de nenita Ya me dio varios la proban Dicen que el novio esta trancao en la calle Por eso es que anda bien loquita La abuela de ella jura que es una angelita Y su tata que habla mal de su nietecita Aunque me dio la pirau Ella no le importa Sigue con el vacilón y no se quita Pero kinky nati Aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso Me pide un beso Kinky nati Aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso Me pide un beso Kinky nati Flambe 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 Lonnie, 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 Chum, Chum La sociedad Una vez más Se enciende el party Y vamos pa' la calle El dúo del sex Lo con sex La society Lo que saben tiemblan Con un poco de reggaeton Con un poco de reggaeton Con el Lonnie, Lonnie, Chum, Chum Dile, dile, dile Durán el call Chensi Mali, Flambe Mina Record Le gusta, le gusta, le gusta Le gusta, le gusta, le gusta Le gusta, le gusta Le gusta, le gusta Le gusta, le gusta Ella me modena guilla Me baila guilla Me aloca cuando se quita la ropa Y me provoca pero bien guilla Dele en espacio a los refuerzos El dúo de la historia Le gusta, le gusta, le gusta Me baila guilla Me aloca cuando se quita la roba Y me provoca pero bien guilla El Mazatán, con el Capitán de Andrés. Ella lo veía pegado, 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 pegado. Y el Mahón bien apretado. Bien pegado, pegado, pegado. Ella lo veía pegado, 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 pegado. Y el Mahón bien apretado. Bien pegado, pegado, pegado. ¡Préndate, préndate, préndate! Si me da ese candeja y abusa, a Perusa, tu mirada contigo se cruza. Rojo interior, ella ya no usa. Se emborracha y se quita en la bruja. Ella me encanta, cuando se adapta, cuando siente pasión y se jala por la maranta. Linda de noche, linda cuando se levanta, debajo de la manta. Ella lo baila pegado, 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 pegado. Y el Mahón bien apretado. Bien pegado, pegado, pegado. Ella lo baila pegado, 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 pegado. Se le ve, se le ve, por encima se le ve. Se le ve, que te vuelve loca bailando conmigo, nena, yo lo sé. Yo lo sé. Se le ve, se le ve, por encima se le ve, que te vuelve loca bailando conmigo, nena, yo lo sé. Lo interesante es que se le ve de lejito el Tani, fanática de los Armani, matando en el party. Con mi música ella mueve el Murani. Tras, 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 tras. Muy que orpan, se le ve rodeando el área como Guaraguau. Con su tumbao, el pico rojo y cacheteja envolvau. No se ve nefro que andas con los rankeao, acaramelao. Ella lo baila pegado, 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 pegado Y el mahón bien apretado Bien pegado, pegado, pegado Ella lo baila pegado, 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 pegado Y el mahón bien apretado Bien pegado, pegado, pegado Ella me modela guillá, me baila guillá Me aloca cuando se quita la ropa y me provoca Pero bien guillá, bien maquillá Me desoriento cuando ella me toca ahí Ella me modela guillá, me baila guillá Me aloca cuando se quita la ropa y me provoca Pero bien guillá, bien maquillá Me desoriento cuando ella me toca ahí Arriba, 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 arriba ¡Los tiros! Nuevamente, el nuevo dinámico haciendo historia Apunta otro palo Juan Miguel En el libro de Inés El capitán Yander en sociedad con W Los vaqueros La sociedad con dinero Arriba, 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 arriba ¡Arriba! ¡Por Dianel! ¡Por Dianel! ¡Por Dianel! ¡Por Dianel! ¡Modelame así ¡Dianel! ¡Suscríbete al canal! Ella explota como Enivet, toquea como Vipa de Crack, se ve como Tyre Banks, es algo ideal, ella es la nena de Teddy, su belly su sexy party, está a otro nivel, un tocable no la pueden ver, mami frente al webcam, fácil sigue mi plan, a la cosa de la tuya como nadie la sabe hacer. Ponte para la foto, me saques la loco, ahora dame la pose más sexual que sepa bebé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Si no le contesto, si no le contesto, si no le contesto, se desespera, pisa que con otra estoy haciendo lo que él hacía, ea, 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 como tu mente maquinea, cuando en la mía estoy, mujer, no quiero más pelear, no más pelea. Si no le contesto, si no le contesto, si no le contesto, si no le contesto, se desespera, pisa que con otra estoy haciendo lo que él hacía, ea, 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 como tu mente maquinea, cuando en la mía estoy, mujer, no quiero más, no más pelea, no más pelea, tú te sentías bien segura, bien segura, de mi amor se te olvidó, que nadie manda en su corazón, ahora me pide amor, y no tengo, en el tiempo que me pediste sin morir. Colate, ni carta, ni flores, copiaste, I'm sorry, yo no lo mate, mucho tiempo gasté, no lo utilizaste, solo me quería con un cuate, dime lo que tú te crees, si tengo otra gata, eso no es de tu interés, no te causes tanto estrés, solo hablemos de sexo, que ahora estoy de mi ex, si no le contesto, se desespera, pisa que con otra estoy haciendo lo que él hacía, ea, 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 como tu mente maquinea, cuando en la mía estoy, mujer, no quiero más, pelea, no más pelea, si no le contesto, se desespera, pisa que con otra estoy haciendo lo que él hacía, ea, 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 como tu mente maquinea, cuando en la mía estoy, mujer, no quiero más, pelea, no más pelea. Y yo te dije que tú ibas a volver pa' atrás, que nadie como yo, de ti te iba a tratar, yo estaba seguro que tú estabas equivocada, pero tú decidiste con la vida volar, y vuela, 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 si quieren probar, dale prueba, si no vale la pena, mejor que se muera, que yo sigo tranquilo, gozando de la buena, a mí tú no me vengas a montar esa escena, a mí tú no me vengas con puertitos de novela, tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera, de lo que tú tenías, lo quería en otra cola, si no le contesto, se desespera, pisa que con otro estoy haciendo lo que él hacía, ea, 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 como tu mente maquinea, cuando en la mía estoy, mujer, no quiero más, pelea, no más pelea, si no le contesto, se desespera, piensa que con otro estoy haciendo lo que él hacía, ea, 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 como tu mente maquinea, cuando en la mía estoy, mujer, no quiero más pelea, no más pelea, no más pelea, el productor de todos los productores, productorcitos, Hell's a pleasure.